Este Ibarreño de 51 años de edad, entre 2015 y 2016, fue uno de los principales organizadores de movilizaciones en contra del gobierno, las mismas que resultaron violentas. Su bandera de lucha fue estar en contra de los proyectos de ley de plusvalía y de herencias. Por el Partido Izquierda Democrática fue consejero provincial, viceprefecto y en dos ocasiones diputado y en una asambleísta nacional en el año 2009. Andrés Páez se afilió a la ID a los 18 años de edad. He sido un hombre de una sola camiseta y permaneceré así el resto de mi vida porque yo soy un hombre de principios. Sin embargo, tras la desaparición de dicha organización política, fue elegido en 2013 como asambleísta por el movimiento Creo, movimiento considerado de derecha y que es liderado por el banquero Guillermo Lazo. Seguimos firmes en nuestras convicciones, con la misma camiseta. Aquí estamos de pie y aquí nos quedamos. Sin embargo, para muchos, Páez sería el responsable de la desaparición del Partido Naranja. A pesar de su oposición al actual gobierno, Andrés Páez habría intentado formar parte del gabinete ministerial del régimen. Páez también ha participado en foros realizados en Estados Unidos y auspiciado por personas vinculadas a los hermanos William y Roberto Isaias Dasun, prófugos de la justicia ecuatoriana, como por ejemplo la senadora Ileana Ross Leiten. Antes de ser postulado a la vicepresidencia de la República por Creo, Andrés Páez no descartó ser presidenciable de la mano de varias organizaciones locales. Ahora conozcamos algo de Monserrat En esta, impartía clases en la carrera de gestión empresarial. Su último cargo fue el de directora de planificación institucional en la Universidad Ecotec. Es hermana de Jorge Bustamante, coordinador del despacho del prefecto del Guayes, Jimmy Jairala, y también miembro de la Comisión de Formación y Capacitación Política del Centro Democrático, movimiento que lo dirige el propio Jairala. Cabe recordar que en octubre anterior, dicha organización firmó una alianza política con la izquierda democrática. Esta es la primera ocasión en la que Monserrat Bustamante participa en una contienda electoral, es ingeniera en ciencias empresariales y tiene una maestría en gerencia educacional. Entre sus reconocimientos está el premio Paul Harris, otorgado por la Fundación Rotario Internacional por el proyecto de desarrollo integral en una comuna del cantón San Borondón. José Luis Quinteros, Ecuador TV